Juan Pablo, me acerque una rayita Oprimen la mente del pueblo argentino Oprimen diciendo que son el camino Oprimen diciendo que son la verdad Oprimen, oprimen la iglesia, oprimen Reprimen el divorcio porque es desarrollo Reprimen el sexo porque es desahogo Reprimen el rock que es tu rebelión Reprimen, reprimen, te reprimen a vos Iglesia, basura, vos sos la dictadura Iglesia, basura, vos sos la dictadura Iglesia, basura, vos sos la represión Iglesia, basura, en el nombre del Señor ¡Octila! ¡Maldito! ¡La puta que te parió!